PYRAMID Lebelearé en el capítulo siguiente O al menos lo intentaré Bueno, vamos a continuar Vale, chicos La serie de Pokémon Mystical va a quedar paralizada por un tiempo Tiene poco apoyo en el canal Sé que hay gente que le gusta Pero la verdad Tiene poco apoyo en el canal El juego me va muy lagueado He cambiado de emulador y ya no sé cómo cambiarlo Hay un problema muy grave Y vamos, que se ha hecho un poco mierda Y me va súper lagueado También Vamos a hacer las dos razones O sea, yo creo que os divertiréis más Si os hubiera Minecraft Story Mode O Dragon Ball Xenoverse Que son juegos de play bastante buenos Y que dice que a muchos de vosotros os gustaría Más que Pokémon Mystical Que tiene muy poco apoyo en la serie Y yo creo que ya no vale la pena continuar Si queréis hago un newslock más adelante De Pokémon Mystical Pero la verdad Ese hack La verdad me arrepentí un poco Yo estaba entre escoger ese Pokémon Glasses Pero bueno Escogí ese Y no se fue a ganar por culo Lo siento mucho Tote Te juro que te reservaré Para mi serie Pokémon Mystical Cuando la hagas Obviamente todavía falta mucho Pero por favor Siento mucho a la gente Que le gustara esa serie Yo he hecho todo lo que he podido Para que esa serie se quedara en el canal Pero lo siento mucho Es que vosotros decidís Siempre lo digo Vosotros Si yo veo que por mayoría No os gusta Pokémon Mystical Algo tendría que hacer No sé Chicos No sé Bueno Esa serie va a quedar paralizada por un tiempo Mientras tanto vamos a continuar Con Pokémon Duelo Que está en mucho Muchísimo apoyo Yo creo que es la serie Con más apoyo de mi canal La verdad En serio Creo que Pokémon Duelo Que mi serie favorita Está absolutamente toda Lo digo ya Vale Como bueno Al menos he subido a Bloody Nivel 15 Aunque le faltaba poquísimo Pero bueno Ah sí Ayer capturamos a Foxy Craft Y vale Nuestro equipo se está reestructurando Más o menos Lo cual me encanta Vale Un Subat Vale No quiero problemas Subat No quiero luchar contra ti Vale Adiós Subat Vale Vale Tengo muchos proyectos en mente Para mi canal Y para Y muchas más colaboraciones Con otros youtubers Que ya conocéis Y con otros que no conocéis Por eso Chicos No pongáis mal Si veis que subo demasiado Pokémon Y las cosas dentro de poco No van a ser así Voy a poner más variedad En el canal La cual Puse en el capítulo Puse en el vídeo anterior Con Chopper En el juego ese del bebé ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás tío? Hola papi Ah tío Hola papi Y bueno Que el canal Va a salir A suerte de tranquilos Que yo me voy a esforzar Todo lo que pueda Para que nuestro canal Llegué a los 300 Incluso quiero que a final de año Llegué a más de 500 Lo cual va a ser difícil Pero voy a intentarlo Yo confío en vosotros Yo sé que Yo el apoyo que me estáis dando Siempre lo voy a agradecer Sé que No soy un canal grande Ni mucho menos Pero Cada vez que subo un vídeo No sé tío Ya habría dejado yo YouTube Si no hubiera estado vosotros Comentando Dándole Dándome consejos Ya habría dejado YouTube Ya me habría aburrido Y pero es que Si veo a cada gente que le gusta Que se entusiasma viendo este duelo Yo lo continuaré hasta siempre Bueno Hasta siempre No hasta que muera Obviamente Pero tranquilos Tengo más Nuzloc en mente Vale Chapoteo lodo Y sobre todo A ver si ganamos este nuzloc También tengo preparado Algo Muy 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 Pero que muy importante Que Es la razón por la cual No he podido subir directo Es algo que llevo preparando Desde hace más de un mes Y no quiero daros pista Lo diré en el siguiente vídeo Seguramente Es una colaboración Con un montón de youtubers En una misma cosa No quiero decir más Está chopper Esto lo que voy a decir O sea A lo mejor si vais a su Twitter Y le preguntáis Lo cual no sabéis su Twitter Pero bueno Sé que hay gente de su canal Que me sigue Vale Y le preguntáis A lo mejor Y él os lo cuenta Pero Es un secreto Lo estoy preparando Desde hace más de un mes Y creo que os va a encantar Seguramente Dure muy poco Dure mucho No lo sé Según decir Si yo soy un noob En Pokémon o no Lo cual Ya sabéis que si lo soy Pero bueno También querría hablar De la Este capítulo Es el de las explicaciones ¿No? Forzosa Vale También querría hablar De las aperturas De las cartas ¿No? Vale Chapoteolodo ¿Para qué coño Un chapoteolodo Si no tengo Un puto Pokémon De tipo eléctrico Madre mía Joder ¿Dónde iba? Las aperturas De cartas Pokémon Vale mucho dinero Lo de Mewtwo Sé que usted Señor No me acuerdo De ese nombre Quiere que la haga Y tranquilo Que la voy a hacer Porque yo tengo Muchas ganas De volver a las aperturas Pokémon Pero Digamos que en Reyes Visteis el unboxing ¿No? Digamos que Después de gastar tanto No creo que Me venga ahora bien Decir Quiero Quiero una mierda Que vale 50 euros Sigue tranquilo Para esta semana Para la siguiente O inclusiva Para la siguiente No lo sé Ya seguramente Tendré Lo de las aperturas De cartas La edición especial Mewtwo X O Mewtwo Y O tu impulso Como se diga Ya lo sabéis Venga Bloody No, no, no Pokémon salvaje No, tío Lo sabio Bloody Que no, no, no Vale Vamos a luchar En serio la mirada Joder, tío Quería coger el objeto Vale El Supersonico De Subat Vale Tiene un Subat De Supersonico De puta madre Madre mía chicos Y está el canal de Dithjabo Por favor Siempre está en la descripción Es mi compañero De este Dual Log Y mirad como le va A él en sus capítulos Porque creo que Él incluso va Un poquito más avanzado Que yo Lo cual No me gusta Porque yo En el capítulo 10 Sabéis que vamos a hacer Una batalla Para medir nuestros equipos Y ojalá gane la batalla Joder Y porque siempre que le gano Una batalla Fuera de cámara Se pica un huevo O sea Como él me suele ganar Algunas veces Siempre que le gano Se pica un montón Es muy muy buen amigo Y muy buen youtuber Quiero que os paséis Por su canal Porque Está bajo la descripción Dithjabo Y él Es el que suba el Dual Log Junto conmigo Y Junto con él Junto con Chopper Son los youtubers Que más apoyo yo Y que más me apoyan La verdad Junto con Snorman Y más gente Pero Son la primera persona A conocer el video Y yo Parece que estoy haciendo Un maldito video De 50 cosas sobre mi Tío Blasco A ver Joder Sigue con el maldito juego Vale chicos Polución Cuidado con polución Vale Estamos a mitad de vida Y ni siquiera me había dado cuenta Vale De tornado Lo debes meter Vale Adiós Koffing Koffing siempre he pensado Que está en la droga Eh chicos Venga va Koffing Adiós Vale Koffing se delito Vale Vale Basta experiencia Quiero que evolucione ya Joder Yo creo que a nivel 17 18 Ya evolucionaba Piyoto ¿No? Venga va Vale Superball Vale Una Superball Vale Ya tenemos dos Vale Eh Arriba había algo No había nada Vale Bien perfecto Ojalá tuviera repelente Voy a mirar si tengo después Vale Un chino tío Tiene cara de chino Me rodeo por todas partes En busca de Pokémon ¿Tú también? Pues Que no No Joder Ojalá se emulado Si pusiera a pasar rápido Vale Yo los newslog No los pongo Para que se pueda pasar rápido Por las siguientes razones Uno No sé cómo ponerlo Y dos Sería como hacer trampa Porque en algún momento Fico que le doy rápido Y para mí eso sería como Lebelear fuera de cámara Y no O sea como lebelear Lebelear con trampas Lo cual seguramente Se dejaba Pero aún no se lo diga ese En verdad yo no lo sé Pero bueno Yo conociéndole En verdad no lo sé Él últimamente Antes era De ese estilo Pero ahora ha cambiado A mejor talla De que me lo puede Últimamente estoy viendo Su canal Y está progresando Y me siento bastante orgulloso Soy como un cuadro No sé Lo hice dormir De puta madre Vale Vamos a Respiro Así nos despertamos Venga Hace uno Tercer turno Nos despertamos No creo que nos mate Ruñido Nos baja solo la tarde Vale Llega Estás muerto Slowpoke ¿Sabéis que Slowpoke Significa reterrazado? Sí, sí Mucha cara Mucha cara tiene Slowpoke Mucha cara sí tienes Vale, vale, vale Slowpoke No te mueres No, no te mueres Joder tío Hay sido un poco cruel Con Slowpoke Tío Lo siento Lo siento Slowpoke Son los que me están dando problemas La verdad Vale Tornado Esto Venga va Tornado A tomar por culo Aunque gaste bebes Venga va Evoluciona Clody por favor Vale Adiós Slowpoke Vale Sento ¿Cuánta experiencia ganas? ¿Cuánto? Joder No sube a nivel No sube a nivel Joder Vale Mis pobres Pokémon Vale Vámonos de aquí Vale Tengo miedo en que se me bugue Porque antes se me ha bugueado Oh La salida Vale Despertar Vale chicas Vale no Vámonos ya Creo que por ahí había otro objeto Me cago en la concha De la real Cona De la lora De Mati Joder Un ratito Vale chicos Hemos matado al ratilla este Y nos ha dado experiencia para subir de nivel Y tenemos remolinos Madre mía La lluvia que cae Me cago en la puta Ostias Joder Me siento Me sentía mejor en la cueva Joder Vale bien Ahora creo que toca Quita coño Me ha salido ahí la vena de rabia eh Por fin ha atravesado esa cueva Era más grande de lo que esperaba Eso me dicen todas Noabi No No Vale Vale Venga Vale Esta es nueva ruta Tampoco se ha tan mal, vale chicos, un crobat Aunque no me acuerdo, creo que evolucionaba por amistad Ni puta, da igual, da igual Hay que admitir lo que te toca en esta vida Pero si le hemos dado a Super Ball, da igual Vale, de un placaje le maté De un ataque rápido Nivel 17 Le matamos, es que le matamos, tío, a ver, venga Vamos a usar Poké Ball Y vamos a pulsar como un loco la X Venga, vamos, vamos Uno Dos, tres La captura más fácil de la historia Madre mía, Subat es atrapado Vale Madre mía, da integrante para el equipo Bueno chicos, le he puesto A nuestro Subat, le he puesto Rock, que es uno de los que escribió En los comentarios, he puesto Rock Pero no voy a poder Poner este Pokémon en mi equipo Porque he dicho Ekans Nivel, o sea, nivel tipo veneno Y Pidgey tipo volador La última evolución de este chavalín La cual Scrobat es tipo veneno volador Y ya, teniendo a un tipo volador en mi equipo Y un tipo veneno Pues, por así decirlo, no me conviene Subat Iba a quitarlo por Ekans Pero, he dicho Joder, tengo un Pidgey Y bueno, más que nada porque No sé Que no, que no Que además quiero conservar el huevo Quiero, quiero un toque Quiero un toque pie A ver si lo conseguimos Así que bueno Vamos a continuar la historia Creo que ahora tocaba Lo de las colas y slopos Si este tipo no ha luchado entre nosotros Acabo de cruzar el túnel Pero todavía tengo mucha energía Vale Ojalá no tanta Vale, la lluvia no sé si Haría algo efectivo Nuestro inicial Para la lucha Pero vamos Es tipo roca ahí Vamos de puta madre Nivel 11 Vamos, que están muertos Están muertos Vale O que los ataques Tipo agua son más efectivos Ni puta idea A lo mejor ese era Nuestra generación Ni puta idea Sabes que soy un noob Venga, va Yodo A tomar por culo Vale, bien Vale, yo servido Vale, 121 puntos Vale, sube nivel No, no sube nivel Vale, sigo lloviendo Vale, ojalá tengas otro Yodo Que se... Ojalá, ojalá Creo que lo tengo Subat Vale, un macho No, quiero seguir luchando Ahí, con dos bowling Con dos huevos Entro de aquí Vale, bien Macho Nivel 11 Vale, vale Mordisco Vale, mordisco ¡Vale, quitamos! No, eh Blasco Que tipo lucha Que tipo lucha, joder Es tipo lucha, Blasco Vale, lo quito Vale, sigue lloviendo Lo cual me jode Pistole agua Espero que le quite bastante daño Por favor Es que ese macho No puede dar un problema, eh No puede dar mucho problema Vale, macho Malicio Vale, nos baja la defensa Vale, ya está Menos mal que he usado malicio Si no he usado un ataque De estos Golpe karate o algo Imagínate Vale, de todas maneras Nivel 11 No creo que de un crítico Nos mate, ¿no? La verdad no lo sé La tabla de tipo Me la sé Mita de mitad Me la sé Acaba el tipo Vale, ya Sube de nivel Y 6 Vale Se nos van a quedar atrás Nuestro Yodu Y nuestro Foxycraft Junto con O Foxycraft Lo quité Ni puta idea, ¿vale? Joder Especialmente suscriptores No, en serio Y nuestro Ekans Lo cual se va a quedar muy atrás Y voy a tener que levelear Lo cual me va a joder bastante Vale, que si no No lo cuentes tu mierda No, no quiero No quiero Joder Aquí se columpieron mucho Con lo del número de teléfono, eh No, no quiero hablarle Hablar con él Como quieras dicho Lo cual, mejor me encierro la montaña Joder Vale, está lloviendo Vale, bien Joder, por fin para llover ¿Estás bien? Oh, vale, está feliz Está olisqueando el humo Vale, bien Oh Oh, God damn Los malotes del barrio Pero tú quién eres Es que no sabes quiénes somos Hostia puta Joder, me ha salido ahí El demonio de dentro Tienes el honor de cuidarte Con el Team Rocket Mamacita la verga ¿Qué? Que si no nos habíamos disuelto No nos vengas con cuentos Disuelta a nosotros ¡Ja! Y... Bueno, vale El Team Rocket Se hizo obvio Pero hemos resurgido Para hacer la realidad Los planes de los supremos Los planes supremos del Gran Giovanni Madre mía, no se lee Pero tú no pintas nada En nuestros planes Así que Desaparece Yo me he imaginado por un segundo Así que ¡Que te jodan! ¡Fu**k you! ¡No! ¡Un asisto de calvos! ¡Que te jodan! ¡Fu**k you! ¡Que te jodan! ¡Fu**k you! No, 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 no es nada Es que entrar ahí es muy peligroso Por eso estoy de guardia Así que soy un buen samaritano ¡Que te folle! Vale, esta es la cueva Slopo ¿No? Pozo Slopo Conocido también como Pozo de Lluvia Que... Esto parece la Winpedia Vámonos ya, coño Vale Usted No pongan desaparecido del pueblo Dicen que venden sus colas en algún lugar Me voy, ya está Que venden sus colas en algún lugar Vale No, vamos a comprar Pokémon Vamos a ir al centro Pokémon Al centro Pokémon Los Pokémon son malos Como decía Joshua e Ileon Vale, venga Vamos a curar Vale, sí, sí ¡Joder! Tengo que hacer cortes Porque es que si no se hace muy largo Ah, sí En honor a nuestro querido compañero Que quería ponerle de nombre Roca No sé, el Zubat He puesto el Zubat arriba a la derecha de la pantalla Porque es que Zubat se lo merece Así que bueno Vamos a continuar con la aventura Vale, bien Todavía no podemos entrar en el gimnasio Tenemos que solucionar lo de las colas Slopo Creo que tenemos... No, en esta casa no tenemos que entrar Pero vamos ¡Oh, sí! ¡Oh, Farfetch! ¡Oh, qué gracioso! ¡Farfetch! Vale Blasco, no vuelvas a hacer lo del Farfetch ¿Vale? ¿Dónde están los Slopo? Están los Slopo... A ver Todos los Slopo que el pueblo han desaparecido No, un momento, un momento, un momento Espera, espera Quizá el guardián del Encinar esté enfadado ¡Chum, chum! Puede ser un mal presagio Vale Vámonos ya, vámonos No, no, no Blasco ¿Por qué le tenías que dar? Tío, ahora tenemos que aguantar Vale, vámonos ya ¡No! ¡NAAAAAAA! ¡Uf! ¡No sepas a ir por una puerta! Madre mía, ahí yo Vale Ahora Vale, vamos a esta casita Vale, bien Esta era la que hacían bonguris Creo que... Sí, sí Era el tío que hacía bonguris Vale ¿Quién eres? Blasco, dices ¿Vienes de la... A que te fabrique pokeballs? Lo siento Pero debería ir a esperar Conocer el Team Rocket Sí, no, no importa Yo te contaré quiénes son Se trata de una malvada banda Que usa Pokémon para el trabajo sucio Se supone que se disolvieron hace 3 años Por rojo Pero están en el poste cortando colas de Slowpoke Así que voy a ir allí a darles una lección ¿Resistís? Slowpoke César os ayudará Vale Vale Tú, 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 tú ¿Qué va? Y la abuela se fue Estiran sola Parece un pedobear ¿Problem? Vale, no Venga, vamos a por los de Slowpoke Vale, chicos La verdad Este remake me parece uno de los mejores Junto con Pokémon Rubio Omega Se lo burran de puta madre Lo de Game Freak A la hora de hacer remake Hasta ahora ningún remake Que me haya asesinado Hola, Blasco El guardia de arriba huyó En cuanto le grité Pero entonces me caí del pozo Joder Te has caído de un pozo Un anciano de ¿Cuánto? 50 60 años Y sigues vivo Claro, es que capaz Pokémon Al caer me golpeé en la espalda Y ahora no puedo moverme Y la verdad que se ha quedado para Play Si estuviera bien mi Pokémon No se habría machacado Vaya Así no puedo hacer nada Blasco Demuestrarle lo que eres capaz A un entrenador Pokémon Vale ¿Sabes lo que significa eso, no? ¿Sabes lo que significa eso? En efecto Otro corte Vale, chicos Algunas veces hago cortes Para saber Cuánto tiempo llevo de vídeo Porque como hago cortes y eso Vale 15 minutos y dos Por ahí llevamos Vale Tan, chan, chan, chan Madicción Estaba de guardia Vale Nuestra primera batalla Contra el Team Rocket Madre mía Que epic Que epic Vale, venga Team Rocket A ver que Pokémon nos saca Vale Discabón Ni siquiera veo tú en serio O sea, no sé cómo te irá aquí, tío Debería verme en tu vídeo, joder Y darles like Que es lo que deberían hacer todos Vale Rátada Nivel 9 Vale Nivel 9 Nivel 9 Un ratilla Un Foxy Ya está Experiencia infinita Por Dios Vale Venga Rátada Enf... Total Me estás diciendo Que no has matado Un ratada A nivel 9 Y tú a nivel 10 y 6 Merced la puta muerte No, no En serio, tío En serio Vale Pistola agua Joder, tío Es un ratilla Es un ratoncito Joder Vale Tengo En esta serie Tengo una color rátada Increíble, eh Vale Simplemente una experiencia Vale No sube nivel ni de coña Vale Enviará un ratilla Vale Sí Quiero cambiar A nuestro Ojos Lololololol Vale Vale Creo que voy a hacer La del Magikarp Voy a hacer mi técnica del Magikarp Voy a poner a Milox Primero Y después cambiamos Sí Que se lleve la experiencia Eso va a ser bastante efectivo Espero que No haya ningún Pokémon Con una habilidad Que Nos haga Nos haga que no podamos Cambiar de Pokémon Lo cual sería un gran problema Y moriría Milox Pero la verdad No creo que ahora toque Ningún Pokémon así Vale Se está petando esta mierda Y creo que Creo que se me va a bukear, eh Magnitud 6 Vale Vale Se me va a petar Yo tengo un programa aquí Para saber si se peta o no Y se está petando Ya escucháis la música, ¿no? Vale Por favor no te bukees, juego No te bukees Vale, bien Le hemos vencido Ti, 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 ti Por favor no te bukees Madre mía chicos Madre mía Y digo yo Los del Team Rocket Ahora ¿Qué jefe tenían? Si Giovanni había desaparecido La verdad No me acuerdo Si eran varios jefes Si eran No me acuerdo O sea ¿Qué cojones jefe tendrás? ¿Qué cojones jefe tendrás? Ojo a lo que he dicho Madre mía ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del ejecutivo Proton? Pues si tanto deseas que paremos Intenta vencernos a todos Vale, bien Ellos están Cortándole las colas al lowpok Lo cual Para un hombre eso es horrible La verdad Que te cortes la cola Y se la coman A ver Si fuera al revés Al menos sería Más placentero ¿No? Pero joder Que joder Por el lowpok Tío Vale Eh Joder ¿Qué coño digo? Venga Hotlol Cambiemos Vale Venga Hotlol La verdad No creo que nos den Venené de un pico Paso B Que tenga ese Subat O de un Supersónico Que pueda confundir Vale Subat es un Pokémon Muy jodido La verdad Podría haberlo cambiado Perfectamente Pero la verdad Ya tenemos uno de tipo Volador Lo cual No quiero un tipo Volador Veneno Joder La verdad Crobat es bastante buen Pokémon Bueno Decidme en los comentarios Que preferís A nuestro Subat que hemos capturado hoy Que está arriba a la derecha De la pantalla Nuestro Rock O Nuestro Ekans El pequeño Timmy No me acuerdo No me acuerdo Vale Que poca experiencia Vale Tengo que solo enviará Ekans Si Quiero cambiar A nuestro Milox Para posteriormente Cambiar a Hostlo Vale chicos Vale Milox Muy buen nombre Milox La verdad Para un Pokémon Es un poco Una Pokémon Pega Para un canal de Youtube Es bastante bueno A lo mejor incluso este Milox Es Youtuber y todo Vale Tontería esa parte Nivel 11 Obviamente nos lo mata Vamos a cambiar a Hostlo Y que a Vale Vale a la par Los dos que tenemos Useless Cada segundo nivel Vale Vale Repetición Vale Repetición nos infecta Con repetición Con lo cual Tampoco va a darnos Muchos problemas Pero vamos Lo ves Pone que nos ha atrapado Repetición Vale venga Ekans nivel 11 Vale Creo que de una magnitud Ya debería morir De un solo golpe Lo estoy diciendo en serio A menos que nos toque Una magnitud bastante débil Y por favor No te envenenes No es muy eficaz Vale Y no se ha envenenado Magnitud 7 Vale Ekans se supone Que debería estar muerto Vale Por supuesto Y bien Vale chicos Ya he arreglado El problema de la capturadora Sabéis que me estafaron Con la capturadora Que compré La cual enseñé En mi unboxing Vale Estime de nivel Vale Perfecto Y me he comprado Otra en una tienda Muy muy Pero que muy buena Y dentro de nada Me estaréis viendo grabar Con un suscriptor Amigo Gran persona La cual es CarlosTRF Que los comentarios Los veréis Siempre como Inmaculada Sánchez Ha sido suscriptor mío Desde el principio Desde mi primer suscriptor Y ni siquiera era amigo mío Era un suscriptor Vio mi canal Y digo Siempre me apoya Para los comentarios Y llevo hablando Con él desde hace muchos meses Y la verdad Muy buen amigo Espero que le apoyéis Cuando grabéis conmigo La Play 4 Porque seguramente grabemos ¿Qué hace? Se me va la olla Vale Menos más que solo nos ha Vale Se me va la olla Bueno espero que apoyéis Mis vídeos de Battlefront Con él Porque seguramente Incluso si él tiene el GTA No lo sé Hagamos vídeos Yo voy a subir GTA Eh GTA no mucho En un futuro Subiré más variedad De GTA Pero ahora solo voy a subir Uno o dos vídeos Subiré Star Wars Battlefront Como juego de fines de semana O vamos Que subiré ese juego Y un vídeo de GTA Para que veáis que Todo va perfecto Lo de GTA Y Minecraft Story Mode O Dragon Ball Session Over Lo tenéis que escoger En los comentarios Para saber yo Que serie subir Porque Obviamente ya no está Pokémon Mystical Y tenemos un hueco En el canal Vale Y chicos El directo El directo No sé cuándo lo haré Porque Estamos en Marzo ¿No? No En enero En enero Bueno En uno de los dos Joder Sí como los gemeliers Coño El séptimo mes de la semana Jueves Joder Jueves Jueves Séptimo mes del año Jueves No Vale chicos Lo que iba diciendo Que Que Se me está variando Que voy a Que voy a Joder Se me ha olvidado Se me ha olvidado El directo No lo voy a tardar En subirlo Por lo Porque Tengo que Me he metido En una cosa La cual os he hablado Antes Ahora voy a contar Es un torneo Pokémon En el cual lucharé Con muchos Youtubers Algunos hasta De mil suscriptores O demás Y La verdad Chopper también está En el concurso Y la verdad Es muy Muy épico Ojalá aguantemos Porque sabéis que yo soy un do Vale Venga Vamos a cambiar A nuestro Vale A nuestro Hosslol Como siempre Vale Y vamos a rescatar A estos malditos Slowpox Vale Hosslol Vale Hosslol Vale Un placar Que nos va a quitar Nada y menos Ahora los matas Imagínate Vale He usado ataque rápido Creo que he usado Manitou No es que no he visto El ataque que he usado Voy muy rápido Vale Vale Manitou 8 Vale Debilitado Balón crítico Vale 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 Milos sube a nivel 6 Vale Perfecto Al menos le vamos subiendo varios niveles Vale Un subat Subat Quiero cambiar a Milos Vale Perfecto Chicos Espero que os esté gustando esta serie Sé que os está encantando Pero La verdad Intento esforzarme Lo máximo que puedo En ese momento Cada vez que grabo esta serie Porque es que esta serie La verdad Le veo bastante Es muy guay El dual lock No sé Tío O sea La mejor serie De mi canal Sinceramente Vale 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 Hostlon Vamos a poner No serio Blasco Despierta Coño Venga Vale Hostlon Nivel mode No nos puede hacer Absolutamente Nada No No Madre mía Chicos Es que No me despierto Chicos Blasco Despierta Que alguien te pegue un poco Un teazo Madre mía Pero a quien se le ocurre Usar magnitud Si está Levitando Joder Lanza rocas Vale Supersonico Lo falla De puta madre Vale Porque Como no lo Como no lo confunda Estamos muy jodidos Porque tenemos que luchar Contra El amenazador Del team roque Lo cual Creo que Ese va a ser un problema Un poco gordo Vale Joder Subar 251 Vale Otro subar Si Quiero cambiar Vale Milos Vale Mientras acepto Vale Los subar No nos van a Los subar Y los yodos No nos pueden Dar Bueno Yodos a lo mejor Pero Los subar No nos van a dar A ningún problema Por eso he decidido Sacar a A este campeón A hot lord Porque le haría Bastante daño Bueno En verdad Cualquier pokemon Hace daño Subar Subar Es un poco Mierda La verdad Vale Venga Le falta nada Para subir el nivel 16 Ojo Vale Chupa vidas Chupamela Subar Chupamela Joder A ver No nos quitan nada Subar Vale Estaba a punto de usar Magnitud Madre mía Que serio Vale Chupa vidas Vale Nos quita muy poco Vale Estamos mal de vida Para el combate Yo creo que en el combate Seguramente tendría que cambiar En el combate contra el administrador Pero bueno Vale Es tu último pokemon No dime que si Por favor Vale Pilo sube No se va a ir No se va a ir No se va a ir Gana Si no tiene una experiencia Vale Sin palabras Muy fuerte Madre mía Es que A ver Un otro lobo Pero sin cola Vale Batalla de piquen Tres Dos Uno No chicos Aquí terminamos el capítulo de hoy Se ha hecho demasiado largo Así que bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima Y adiós